León, César, con marido para yo, sí, eh, eso, de los años, y hacer el fin de la chusco, eso, arriba los vineritos, los vineros, se lo saben los vineritos, con la batería en mollo, familia mollo, y no dicen nada, oiga, sacaños, ya, Buéz, o familia mollo, corporación mollo, y no dicen nada, oiga, producciones, y no dicen sacaños, sacaños, Leónida Zaymara, canciones que me han llevado a la panestra, y público maravilloso, toda esta familia guamaní de USCAMARCA, y buscamarca, señores, ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias sonidos Lúcia Torres! El sonido que sí sona clarito todos sus vividas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Lina Valdez! ¡Gracias! ¡Gracias a Lina Valdez! ¡Gracias, Lina Valdez! ¡Gracias a Lina Valdez! ¡Gracias a Lina Valdez! Oye, beso, es Canapreñi, Mancito Ojo, Janney Márquez, que me dice beso, muchas gracias, Rosita. Te has hecho un milita, no te equivoques, papá. Beso, gracias, papi, me dice, así, 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 así. Ay, ay, ay. Como dice, como dice, vamos a ver, René, me gusta el cajito, así estamos. Señor, un fuerte abrazo. Ale, como que estamos, dice. Y las chicas soñadas. Sí, así, 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 así. Besos. Besos. Con el cañoní, las teorías. Así, 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 así. Besos. Así, 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 así ¡Qué bonito se ve la gente bonita en Santo Tomás! ¡Soy dignificada y quiñota, quiñota! ¡Granza, quiñota! ¡Arriba tierra de reloj solar! ¡Y arriba siempre lluzgo! ¡Tierra de los hermanos, haz mis venidas! ¡Bien! ¡Y donde están Leonidas! ¡Dónde están Leonidas, saludos hermanos! ¡Salud! ¡Pero de Javía y Mara! ¡Arriba! ¡Bocadillo, pero de Javía y Mara! ¡Hoy presente, mañana tomando cervecitas, señores! ¡Granza! ¡Ti, ti, ti! ¡Muchas gracias, señoras y señores! 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 Arriba las cervecitas Los cerveceros, ¿dónde están los cerveceros? Los cerveceros, los cantineros, los que combian bolcazas, por allá por el fondo, papadrito, como tiene que ser, edite, sírvete lleno, sírvete lleno. Arriba las cerveceros, los que combian bolcazas, por ahora por el fondo, papadrito, papadrito, como tiene que ser, edite, sírvete lleno. ¡Solido, sabes! ¡Lo imaginamos! ¡Ey! ¡Échale! ¡Viste! ¡Santiago! 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 ¡Y eso! ¡Dónde están mis colegas! ¡Millares del Cusco! ¡Se vean y garis del Cusco, señores! ¡Millares del Cusco! ¡Millares del Cusco! ¡Mañanos somos iguales! ¡Eso! ¡Se vean y garis! ¡Millares! ¡Feliz cumpleaños, tío Jolanda! 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 ¡Feliz cumpleaños!